Se dice que el amor es la música buscando palabras, y la participante que llega a continuación es la prueba de ello. Ella adora convivir con su familia, pero está lista para dejar el campo y luchar por su verdadero amor, la música. Yo soy una niña, yo diría que humilde, que ayuda a las personas, y pues me gusta mucho los caballos. Soy miedosa también, yo le tengo miedo a los lagartijos, y a las víboras. Aquí en mi casa hay muchas víboras, y me da miedo salir porque me puede pasar uno con los pies, pero pues eso lo puedo arreglar, no tengo mis miedos. Mi papá doma caballos, y la mayoría del tiempo está con nosotras y así, y pues también nos enseña a los caballos y todo. Tecitlali y María José aquí me ayudan a llenar los botes de agua, me ayudan a barrer las caballerizas, a tener limpio el establecimiento. Yo observo que se divierten mucho ellas aquí, creo que ellas aprenderían mucho para la vida. Y si ellas deciden hacer esto, pues también está muy bien, pero creo que se les da mucho más la cantada. Mi papá significa para mí todo mi corazón, todo, todo mi corazón, y lo quiero mucho, mucho, mucho. A mí me gusta cantar porque siento muy bonito y es mi pasión. Y cuando lo hago, es lo más bonito que puedo hacer. Cuando escucho a Citlali cantar, me lleno de orgullo. Cuando observo cómo toca la guitarra, cómo toca el acordeón, pues imagínense nada más. Me siento como un pavo real. Me siento bien gordo, como luego dicen. Yo soy Citlali y estoy lista para las audiciones de La Voz Kids. Ándale, este es más valiente con guitarra y todo. Un día un nuevo amaneció, en ti fijé mi atención. Serías en quien yo confiaría. Lo que un beso es...